Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro el nombre de Demetro Vallejo Martínez. La suscrita diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 71, fracción octava y 78, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro en nombre de Demetrio Vallejo Martínez al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Revolución Mexicana y los movimientos sociales del siglo XX no podrían entenderse sin la figura entrañable del líder sindical Demetrio Vallejo Martínez y las huelgas ferrocarrileras, parteaguas en la historia social del país. Heredero de la larga tradición de lucha revolucionaria ferrocarrilera, Demetrio Vallejo Martínez es uno de los más importantes dirigentes democráticos que ha tenido el movimiento obrero del país y encarnó como pocos la lucha por la independencia sindical y la libertad política. Su pensamiento y obra trascienden en la medida en que constatamos su aportación a la conciencia colectiva contra las distintas formas de autoritarismo y corrupción, la lucha por los derechos no sólo de los trabajadores, sino de la sociedad en general, así como su inclaudicable llamado a la unidad y a la defensa de la soberanía nacional. Vallejo supo ver en la corrupción sindical el reflejo del Estado y régimen y su aniquilacionismo el elemento imprescindible para lograr el desarrollo nacional. Luchó y alzó la voz en contra de aquellos funcionarios que premiaban el robo, castigaban la honestidad, antepuso los intereses personales por el bienestar social y la clase obrera trabajadora, aunque con ello estuviera de por medio su seguridad. En el contexto político del Estado represivo o revolucionario, la lucha por los derechos de los trabajadores ferrocarrileros estalló en febrero de 1959, con la huelga de los ferrocarrileros nacionales por la revisión contractual. En marzo de ese mismo año, consecutivamente, se producirían una serie de huelgas como las del ferrocarril del Pacífico y en el ferrocarril mexicano, las cuales se declararon inexistentes. Así, tras un largo forcejeo contra el gobierno, por el cese a las violaciones al contrato colectivo, comenzaron los despidos, circunstancia en la cual se procedió a la detención de Demetrio Vallejo Martínez y otros líderes sindicales. Reflejo de la brutal represión instrumentada, el poder político, el ejército, ocupó todos los locales sindicales e instalaciones ferrocarrileras y se aprendió a casi 10 trabajadores y más tarde fueron despedidos casi 9 mil. El 3 de abril del mismo año, se reprimió en la Ciudad de México una manifestación popular en apoyo a los ferrocarrileros y se detuvo a más de 300 personas. La represión prosiguió con el asesinato en Monterrey del ferrocarrilero comunista Román Guerra Montemayor y el 17 de mayo de 1960 fue detenido líder del Partido Obrero Campesino de México, Valentín Camp, además de mantener por varios años en prisión a 800 ferrocarrileros, 150 de ellos acusados de comunistas. En este escenario, Demetrio Vallejo Martínez fue un preso político del régimen por más de una década. Durante su cautiverio, nunca dejó de luchar desde las páginas de la revista Siempre y Política. Trató los problemas de los obreros en general y de los ferrocarrileros en particular. De los campesinos, denunció las corruptelas de las prisiones mexicanas y el trasiego de las drogas. Denunció también la explotación a que eran sometidos los presos comunes al obligarlos a trabajar en los talleres de la prisión en condiciones ignominiosas y en consecuencia criticó agudamente el sistema carcelario en cuanto a sus métodos de readaptación social. Estando en la cárcel, escribió los libros La monstruosidad de una sentencia, Mis experiencias y decepciones del Palacio Negro de Lecumberri. Yo acuso a las luchas de ferrocarrileras que conmovieron a México y cartas y artículos desde la cárcel. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro en nombre del Honorable Mexicano Demetrio Vallejo Martínez. Transitorios. Primero, facultese la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, publiquese y difúndase en dos diarios de difusión nacional y a través del órgano de difusión de las actividades legislativas que establece el artículo 131 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión a los 15 días del mes de diciembre del 2010. Es cuanto, señor presidente.